¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? Aquí Dani Recomentando y bueno, yo os traigo un vídeo informativo sobre una serie y diréis, oye Dani, pero ¿por qué no os informas sobre la serie? ¿Por qué no subes el primer episodio y ya está? Pues no puedo hacer eso porque en esta serie participáis vosotros, sí, participáis vosotros ¿Y cómo se va a llamar la serie? Pues se llamará Top Clip y va a tratar de que vosotros vais a mandar vuestros clips por mensaje privado de YouTube ya os dejaré la descripción cómo mandarlo y toda esa tontería Es muy fácil pero yo os lo dejaré por si acaso, por si alguien no sabe Y bueno, el día todavía no está por decidir, no sabemos, seguramente será el fin de semana y si subirá un vídeo, subiré un vídeo del mejor clip que me hayáis mandado y solo habrá un ganador porque todavía no hay muchos suscriptores a medida que vayan avanzando los suscriptores habrá más ganadores y esas cosas, más premios Y bueno, os paso con los requisitos, que habrá tres requisitos fundamentales que será que el vídeo no dure más de un minuto, el vídeo no puede durar más de un minuto pero si tenéis un clip que sea de un minuto bastante bueno, da igual pasarlo que nosotros lo miraremos y si vemos que de verdad que es un clip que merece la pena lo modificaremos y los pondremos que se acelere para que no llegue al minuto y en los momentos que estéis andando por el mapa sin matar a nadie, como ahora mismo en el gameplay Y bueno, otro requisito será que no os preocupéis por el arma cualquier arma que tengáis en el clip valdrá ya sea franco, ya sea ametralladora, ya sea escudo antidisturbio, cualquiera Y el último requisito será que el clip sea en multijugador como la partida de ahora mismo, online y diréis, si es online también se puede privada, pues no, privada tampoco, ni con bots solo en multijugador, como estáis viendo ahora mismo Y bueno, ahora os digo unos consejos para que vuestro clip salga en el top clip y será que el vídeo coste de originalidad, que tenga originalidad, que no sea lo mismo de siempre pero que si es lo mismo de siempre, si en una semana nadie ha mandado algo con originalidad se cogerá el mejor clip, ya sea de lo mismo, vamos, que se cogerá el mejor Y bueno, otro consejo que os doy es que el vídeo esté con buena calidad de imagen con 720p o 1080p vosotros, si no tenéis capturadora, da igual, mandadlo con lo que tengáis nosotros lo valoraremos y bueno, ya veremos y ahora lo que más os interesa, que es el premio para el que gane el top clip que será un subbox, ¿y qué es eso? pues abajo de mi canal veréis que están los canales destacados tengo los de mis amigos y los que me apoyan y ahí estaréis quien gane el top clip estaréis ahí con una semana hasta que llegue el próximo top clip y estaréis ahí una semana y os patrocinaré una semanita ahí abajo y bueno, ya podéis empezar a mandar los clips por mensaje ya os lo dejaré en la descripción como he dicho antes y nada chicos, espero que os haya gustado